Está sintonizando DJ mexicanos en línea Tanto de que habla Heken Records La fábrica del cumbiatón Estás escuchando a DJ Deyara Mix Con el estilo Oriente Style Deyara Mix, DJ Con el estilo Oriente Style Oriente Style Llegó la noche y nos vamos para el baile Fuá, fuá, y con las manos en el aire Cuando suena mi ritmo la pista explota Fuá, fuá, y la suerte alborota Y se apagan las luces y las guachas se lucen Y este negro con su aroma Toda la seduce y se pone como loca Y se muerde la boca Porque quieren que yo le dé duro como una roca Con el estilo Oriente Style Porque quieren que yo le dé duro como una roca Comencemos Típica clase para los Esto es Colectivo Oriente Style Heken Records La fábrica del cumbiatón Deyara Mix, DJ Se apagan las luces y las guachas se lucen Y este negro con su aroma Toda la seduce y se pone como loca 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 Colectivo Oriente Style Que quieren que yo le dé duro como una roca Pagan las luces y las guachas se lucen Y este negro con su aroma Toda la seduce y se pone como loca Y se pone como loca Que quieren que yo le dé duro como una roca Si estás enganchando DJ mexicanos en línea Donde habla Heken Records La fábrica del cumbiatón Y estás escuchando J.P.Y.A.R.A.M.I. J.P.Y.A.M.I. DJ J.P.Y.A.M.I.